Todo el mundo le debe el respeto y obediencia a vuestro presidente y portavoz. La segunda fuerza política fue el culpado de la Antalión Popular, con 23 diputados, que se sientan, por ser decirse a usted, señora, que no estaba exactamente de esta segunda fila, hacia atrás y hacia fondo. No sé si ustedes conocen a Juan Manuel Moreno Bonilla. Sí. Aquí a ustedes. ¿O el más bueno de aquí? ¿Por qué? Y bueno, de aquí, la portavoz, doña Carmen Crespo. ¿Apaque hay que pedirle un empleo? Bueno, a continuación, las siguientes fuerzas, pues, el Grupo Parlamentario Podemos de Andalucía, que se sienta en la curva, donde está mi compañero Paco, y justo en el asiento central de la primera fila, Teresa Rodríguez, su portavoz. Después vendría el Grupo Parlamentario Ciudadanos, a continuación el Grupo Parlamentario Popular, con nueve diputados, y su portavoz es Juan Manuel. Y a la izquierda, el Grupo Parlamentario de Podemos, los cinco últimos asientos, no es, ¿sabes? Entonces, el presidente del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía y su portavoz, Antonio Ibaix. Después tenemos esos asientos donde se sienta lo que es la mesa del Parlamento de Andalucía, el órgano de gobierno de todos los parlamentos. Es decir, todas las decisiones que se toman en este Parlamento, no solamente a nivel institucional o político, y así ahora bien, a nivel administrativo, se sientan ahí. Y aquí se sienta el Consejo de Gobierno. Y su presidente, a la cabeza. La presidenta a la cabeza. Al frente de todos ellos. Y lo que yo diga, ¿eh? Bueno, aquí se tiene el vicepresidente primero, Juan Manuel Jiménez Barrios, el consejero de Economía, la consejera de Hacienda. ¿Se sabe de tu Hacienda? Estaría sentada lo que es la consejera de Educación. de Salud, Políticas Sociales, Empleo, Fomento, Turismo, Cultura, Justicia, Aguicultura y Medio Ambiente. Y bueno, ¿alguna pregunta, alguna curiosidad? Bueno, escargo. Pues nada, os dejo con el presidente del Parlamento. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal, cómo estáis? De Luque, de Luque. Sí, bueno, sí. Eso ya lo sé yo que soy de Luque. Ya me ha avisado la alcaldesa de aquí y para acá. Además, esta mañana me ha llamado que se ha tenido que quedar allí, que tenía agenda con la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, que va a presentar un proyecto allí a Córdoba. Y me ha llamado para decirme, oye, que atiendas bien a mis paisanas. Y yo, hombre, por favor. Bueno, ¿lo están pasando bien? Sí. ¿Están disfrutando de la visita? Pues no saben la alegría que nos da tenerlos aquí. A mí me da siempre mucha alegría cuando viene gente de fuera al Parlamento a visitarlos. Pero cuando viene de mi tierra, todavía. Bueno, todavía. Yo sé que Pedro, que nuestro mujer guía, le estará haciendo una visita. Habrá visto que le pone mucha pasión porque es que lo vive. Sí, sí. Lo vive. Él sabe todo y cada uno de los rincones de esta casa se los conoce todo. Como ya después supongo yo que os contará alguna que otra anécdota y leyenda que circula por las noches de este palacio. Y además que seguro que ya les contará alguna que otra anécdota. Bueno, yo encantado de tenerles aquí. Para mí es un honor recibirles esta etiqueta. Lo saben, ¿no? Que es la suya, ¿eh? Que es la de decirle. No lo contemos ya. Eso.